Yo soy el marido de Zahida, también soy militar. Yo desde el principio le recomendé huir y me arrepiento, sobre todo viendo la impunidad con la que los jefes han actuado. Este juicio fue como un terremoto. A mí me llamaba gente de toda España. Los testigos de la Capitán Cantera, muertos de miedo. Los testigos que habían sido mandos directos de la Capitán Cantera, y colaboración cero, y ahí nadie había hecho nada. Yo llego a la historia de la Capitán Zahida Cantera cuando se produce la primera sentencia por acoso sexual. Por lo menos cuatro mandos miraron hacia otro lado. El grupo al que represento solicita esta petición de comparecencia del ministro por un caso muy concreto. Es el jefe del Estado Mayor del Ejército el que me llama a mí. No me llama por Zahida, me llama por su general. A mí me pone los pelos de punta. La historia de Zahida pone los pelos de punta. Tenía muchas ganas de conocerte, Zahida. Muchas gracias. Es la primera vez, de hecho, que das la cara para explicar tu historia. Que la sociedad tiene un desconocimiento total de lo que son sus fuerzas armadas. De lo bueno y de lo malo. O sea, no sabemos nada. No sabéis nada. No tenéis ni idea. No, no sabéis nada. De lo bueno y de lo bien. No, no sabéis nada. ¡Gracias! No, no sabéis nada.